hoy nos vamos a ahorrar un buen puñado de amigos pero no con esto no quiero decir que tener amigos sea malo lo que no queremos es depender de ellos siempre para salir a navegar así que hoy vamos a aprender lo básico para salir a navegar en solitario saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de low cost sailor en el episodio de hoy vamos a ver cuáles son las técnicas y trucos fundamentales que yo utilizo para salir a navegar en solitario con confianza no pretendo ser un experto en la navegación en solitario aunque algunas decenas tal vez unos cientos de jornadas de navegación en solitario más bien se trata de un vídeo de mi experiencia como principiante y las técnicas que yo uso para los que queráis dar vuestros primeros pasos navegando en solitario es decir una guía de navegación en solitario para torpes al estilo de los libros esos de hace años de informática para torpes que no porque vosotros seáis torpes sino porque si lo puedo hacer yo no puedo hacer cualquier os animo a los más experimentados a participar corregirme o aconsejarme en los comentarios del vídeo yo los acogeré con la misma humildad y afán didáctico de mi propio vídeo incluso me atrevería a decir que va a ser un poco al estilo de los vídeos que ve mi mujer de influencia de plan mi rutina diaria de maquillaje pero esto va a ser más bien mi rutina diaria de navegación en solitario porque navegar en solitario cada uno podrá tener sus motivos para querer introducirse en la navegación en solitario no es ya una cuestión de no tener amigos con que navegar sino el placer y el disfrute que da enfrentarse a los elementos en solitario manejar barcos de cierto porte sentirse capaz y poder improvisar jornadas de navegación sin antelación alguna esas son parte de las ventajas de la navegación en solitario pero sin duda lo más importante es el propio placer de la navegación la conexión con tu barco la paz absoluta de estar en tu barco solo moviéndote con la fuerza del viento o del motor y lo mejor de todo es que tener la habilidad de ser capaz de enfrentarte a manejar tu barco solo te va a permitir también disfrutar con tranquilidad incluso con tripulación al fin al cabo todos salimos también con tripulantes poco colaboradores o poco hábiles o que se pueden encontrar indispuestos en algún momento bajo no lo dices por nadie en particular no pero mi mujer no hace ni nada no me ha gustado el vídeo o sea que tú sabes lo que dices pero pero la quiero mucho hola cariño supongo que cada uno tendrá sus temores y sus retos cuando navega de solitario ya sea en un velero o en un barco a motor para mí más que la navegación en sí mis temores siempre han sido más por la salida y especialmente la llegada a puerto amarrar en solitario en cualquier circunstancia meteorológica siempre ha sido lo que más me ha preocupado y la barrera que más cuesta pasar hay un refrán marinero que dice algo así como más vale estar en el puerto arrepintiéndose de no haber salido a la mar que en la mar arrepintiéndose de no haberse quedado en el puerto o algo así ya navegando la cosa es más fácil porque al final está en tu mano si decides sacar salir a motor sacar solo la vela mayor y ahorrarte trabajo en las miradas o solo una génova e ir a favor de viento o sacar todo el trapo así las circunstancias y tu confianza te van a permitir elegir pero el primer paso es atreverse a salir en solitario supongo que también el reto de la navegación dependerá del tamaño del barco yo con mis 32 pies navego en solitario con confianza especialmente cuando el viento real no supera los 20 minutos pero suelo escoger días tranquilos y bonitos para la navegación del solitario cuando hace mucho viento ya salgo con amigos así que si estáis dispuestos a intentarlo vamos a ello preparación como ya os comenté mis mayores temores siempre han sido alrededor de la entrada y la salida de mi barco es un barco sencillo y noble que en navegación es sencillo de llevar está aparejado de forma simple y sólo tengo genova enrollable y la vela mayor lo que limita la dificultad durante la navegación a cambio a motor pues tiene un motor pequeño con hélice fija sin ningún tipo de hélice de prueba y una sola pala de timón lo que hace que en marcha atrás no sea muy manejable parece que a menos que lleves mucha arrancada en marcha atrás sólo le gusta girar abajo contando con eso pues uno se adapta lo primero es que normalmente atraco con la prueba al muelle eso me garantiza que tengo la máxima maniobrabilidad al regresar al puerto puesto que si las circunstancias están feas mucho viento de costado por ejemplo puedo simplemente decidir no salir ya os digo que es bueno estudiar los partes antes yo uso mucho wind guru y windy pero otra cosa es cuando ya ha salido hacía un día estupendo se pone la cosa fea y tienes muchas ganas de volver o necesitas volver a puerto y atracar en ese caso vas a necesitar que esa maniobra sea lo más sencilla posible tener las amarras bien puestas yo las dejo en el muelle preparadas tener unas buenas defensas tenerlas bien preparadas que de hecho con unas buenas defensas incluso tener barcos a los lados va a ser hasta mejor para poder atracar porque cuando entres un poco ya vas a estar como encajonado y no te vas a salir del sitio vale con esa idea yo he forrado mi pantalán de defensas básicamente poniendo una buena defensa de proa que veréis que es muy útil tanto cuando llegas como para facilitar la salida y luego un montón de defensas que ya he puesto en todo el borde que las he hecho con churros de piscina del chino de los más gordos que hay y que funcionan que te cagas y son infinitamente más baratos que las defensas náuticas estas azules súper chulas y súper caras el resto lo básico siempre navego con chaleco cuando estoy en solitario en aguas protegidas con uno del tecatlón que es chaleco de abrigar y luego también da la flotación y en aguas abiertas con uno de esos auto en chables con arnés incorporado y con un par de cabos con mosquetones que uso para si tengo que engancharme a algún sitio asegurado y como navego mucho por la valla de santander que tiene bastante tráfico comercial y que además es una canal relativamente estrecha siempre llevo mi radio china tenéis el enlace en la descripción del vídeo que la llevo sintonizada en el canal 16 y en el canal 11 que es control del puerto esta radio la ventaja que tiene es muy barata que se puede mojar o sea soporta el agua que es doble canal es decir que ella misma si alguien habla por el 16 se pasa al 16 si alguien habla por el 11 que es el otro que llevo se pasa al 11 y el no a más el no a más es que es radio musical también entonces si la llevas escuchando la radio normal cuando hablan también en cualquiera de los canales que tiene sintonizados cambia automáticamente a él y luego cuando se callan te vuelve a la música y tiene linterna que se la ha encendido accidentalmente y la puedes poner ahí como esto le joderá mucho a carlos la cámara bueno gracias a la radio y escuchar el canal del control del puerto pues eso anticipó por ejemplo sé cuando están llamando las amarradores y va a entrar un barco grande y así pues voy pensando va a entrar un pedazo barco voy a apartarme un sitio o a otro de la cara de hecho la misma radio cuando por ejemplo fondeo y me la llevo a hacer padel surf pues también me la llevo como resistente al agua no me da ningún problema además esto ya es más por vicio que por necesidad llevo normalmente el tablet con la cámara de prueba y el ice con los barcos que me rodean que tengo montado en la raspberry pi que está por ahí y a la que le dedicaremos en algún momento un episodio pero bueno si queréis que entre más detalle de estas cosas me lo decís en los comentarios y les dedicamos a algún vídeo vamos a lo importante la rutina de una jornada de navegación lo primero que hago es quitar las fundas desconectar el cable de alimentación a tierra y arranco el motor así le doy tiempo a que caliente un poco y también para comprobar que todo funciona bien que tuve una etapa en que me dejaba tirado el motor cada dos por tres después ya preparó el tablet y la radio en su soporte y desde el propio tablet enciendo los instrumentos la sonda y la cámara de prueba dejo el bichero a mano y suelto todas las amarras que no están trabajando dependiendo de dónde sople el viento claro con todo ya preparado llega el momento de soltar las últimas amarras antes lo hacía toda prisa para que el barco no derivase iba a todo correr soltaba y volvía para atrás y le daba para atrás pero aprendí un truco estupendo que se le veía a un compañero de pantalán que es meter la mínima marcha adelante sin soltar las últimas amarras se apoya en la defensa que tengo de a prueba y con el timón echado a la banda contraria al finger en realidad cuando muevo el timón puedo hacer que la popa del barco se mueva a un lado y a otro y el barco se queda completamente quieto apoyado en el finde y las defensas dejan de trabajar vas a tener que comprarte pero eso va a aumentar el presupuesto muchísimo si pasa las lentillas son desechables y son desechables pero eso ya hace que nos tengamos que invertir unos dos pavos por vídeo en lentillas no sé si estamos para tirar el dinero así a partir de ahí ya se puede soltar el resto de amarras con total tranquilidad y el barco no se va a mover de su sitio está apoyado en la defensa de proa y luego en el fin finalmente llega el momento de zarpar cambio la marcha delante por la marcha atrás cambio el timón a la otra banda para compensar el desplazamiento del giro del hélice y con el bichero vigilo no pegar a nadie que normalmente no necesito ni usar cuanto más viento haga de costado que es el que molesta con más velocidad salgo porque la prueba va a tender a caer a favor del viento y va a ser muy difícil luchar contra ella así que lo mejor es dejar que caiga y en base por donde sople puedes correr el pasillo marcha atrás en mi caso suele ser lo más habitual o salir ya marcha adelante directamente pasar de marcha atrás a marcha adelante es algo muy fácil y que se puede hacer con mucho control pero pasar de marcha adelante a marcha atrás suele ser más truculento para mí ya que la popa se me resiste un poco más así que suelo elegir las maniobras en que tanto el barco como yo estemos más cortos ya en el pasillo recojo las defensas un poco la verdad es que soy bastante vago pero rara vez las guardo salgo salgo en travesías largas normalmente les dejo colgadas de los candeleros por dentro llamadme dominguero pero llamarlo en los comentarios que así youtube me posiciona mejor el vídeo ya fuera del puerto y en un lugar despejado con el piloto automático me pongo contra el viento con poca marcha y aprovecho para quitar el amantillo tengo la manía de atarlo al palo no me gusta simplemente aflojarlo y que golpea la vela mayor abro con la funda de la mayor coloca al ladriza en el puño de griza todo esto al principio lo podéis dejar preparado antes de zarpar en el puerto y subo la mayor desde la bañera que me da más seguridad que hacerlo desde el palo estando solo si estuviese con tripulación pues alguien lo haría directamente desde el palo lo subo a mano todo lo que puedo evitando que se enrolle con el laisy bag y con el winch y cazo del último tramo adujo la griza y la dejo preparada por si hay que bajar la mayor en un caso de emergencia voy cazando la mayor según corresponda me pongo a rumbo quito la marcha del motor comienzo a navegar con la mayor y si todo ha ido bien para el motor y ya llega el deseado silencio a estas alturas normalmente ya he quitado el piloto automático y lo estoy llevando a mano si hace mucho viento o estoy muy vago pues sigo solo con la mayor y tan contento sino lo normal caigo un poco y empieza a desenrollar la agenda la desenrollo de forma controlada no la dejo salir sola de golpe puesto que el cabo puede acabar liado en el enrollador y luego no hay dios que la vuelva a enrollar y no poder recoger las velas cuando vuelves puede ser un verdadero problema especialmente si estás solo esta operación la hago indiferentemente con el piloto automático o sin él según el viento que hago y con esto ya estoy navegando a vela felizmente si hay suerte el viento será favorable y habrá que hacer pocas maniobras pero en santander pocos días de sus hay y casi siempre se trata de ceñir 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 dentro de una canal estrecha por lo que hay que hacer muchísimas miradas de hecho yo considero que esto es deporte realmente cuando navegas solo si solo navegas con la mayor pues las viradas se hacen solas solo es usar el timón y no hay que hacer nada más pero el barco es bastante lento y está un poco descompensado aún así es una buena forma de ganar confianza solos y además no vas a tener que hacer grandes esfuerzos si sois de los ricos que tiene un foco autovirante pues también está tirado yo probé alguna vez alguno en un barco alquilado y parece jauga sino la maniobra tampoco es que sea muy complicada lo podéis hacer con el piloto automático que normalmente tiene una opción para cambiar el rumbo 90 grados en el mío es dando el más y el más 10 al mismo tiempo y en ese caso el piloto maneja el timón y sólo os tenéis que preocupar de soltar un lado y cazar del otro yo empecé así pero mi piloto automático no funcionaba muy bien por aquel entonces y al principio se volvía un poco loco hasta que arregle el equipo de viento así que normalmente lo dejo preparada a nivel en el winch y de donde voy a tener que cazar y la escota con dos o tres vueltas ya todo preparado y con un poco de tensión y en el otro winch y le quitó la mordida y me traigo la escota hasta la rueda aguantando la mano con caña será parecido igual aguantándola entre las piernas o algo así me cojo la escota de la otra banda con la otra mano sin tensión y giro la rueda lo suficiente para que la mirada no sea demasiado rápida y me detiene cuando la genova empieza a cargar del lado contrario quito todas las vueltas a toda velocidad del winch y a veces lo hago en plan cowboy otras me acerco al winch y caza a mano todo lo que puedo la nueva escota vigilando que no se trabe la escota que es o tal antes de pasar a cazar con el winch y corrijo un poco el rumbo ya casi pongo la caña a la vía en el rumbo correcto y ya con un poco de calma termino de cazar la genova lo que sea necesario normalmente hasta en las ceñidas a tope hasta que casi toque lo ve que y ya está ya estoy navegando tranquilamente una vez que estoy navegando a un rumbo ya puedo coger aire disfrutar un poco asomarme por un costado u otro y para que no me obstruyan la visión las velas muchas veces tiro de el tablet que tengo las cámaras o también el plotter en el que veo los barcos que hayan dependiendo del día puede que haya tiempo para parar fondear ya sea usando el ancla gracias al control remoto que instale en uno de los episodios o enganchándome alguna boya sobre todo fuera de temporada que la puedo coger gratis reponer fuerzas y emprender el camino de vuelta en los rumbos portantes todo más tranquilo más sencillo de llevar el barco menos escoras y cuando hay que hacer una empopada como no tengo espináquer o genáquer alguno soy pobre no me venía con el barco pues orejas de burro que requieren bastante finura la caña especialmente si hace poco viento o si te encuentras con una de las olas más famosas del cantábrico diréis la vaca gigante la ola de zumaya no la que hacen los prácticos del puerto cada vez que pasan a toda la leche que no sé de qué estará hecho el barco ese para hacer tanta ola un saludo a los prácticos del puerto por favor no me atropelléis este rumbo aparte de la habilidad que requiere hay que controlar siempre que el viento entre casi de popa y que se mantenga al mismo tiempo la génova inflada sin que trasluche la mayor sin querer si os interesa hablamos otro día de las orejas de burro sobre todo tiene un gran peligro que es la botabara mucho ojo cabeza gacha en una trasluchada no deseada te puede matar yo siempre digo a los que suben a mi barco que hay dos formas de morir en este barco la primera que te golpeé la botabara en una trasluchada no deseada y que caigas al agua y la otra que tires papel higiénico al retrete más que nada porque si se te atasca te mato yo finalmente antes llegadas de puerto enrollar la génova arrancar el motor y enfilar de nuevo el viento para bajar y guardar la vela mayor y en ese momento ya en filo la bocana del puerto con el piloto automático mientras adujo cabos cierro fundas bajo las defensas y lo dejo todo preparado preparo el bichero y ya a poca velocidad oficialmente a menos de dos nudos recorro el pasillo hacia el pantalón al llegar la máquina al mínimo para tener maniobra que con viento fuerte puede significar un poco de velocidad y teniendo en cuenta la inercia del giro que vais a dar y de dónde sopla el viento pues recorro los últimos metros del pasillo y giro más pegado al barco de al lado o más pegado a mi fin recordando siempre que el barco gira por la orza es decir que cualquier corrección va a desplazar la pro hacia un lado y la popa en la dirección opuesta cuando estalla el barco dentro y antes de pegar contra la defensa contra la defensa de prueba un buen estrincón de marcha atrás para quitarle prácticamente toda la arrancada en ese momento acude a la prueba con el bichero a coger el largo de prueba que corresponda para que el barco no se salga de su sitio como le tenemos bien encajonado sólo con un largo en la prueba ya tenemos el barco puesto que la única salida posible ya sería sólo hacia atrás ya que a un costado tenemos el finger y a otro tenemos el barco de alta y las defensas que nos conté que están protegiendo a ambos con mucho viento e incluso puedo forzar el apoyo en la defensa de prueba como hago para salir y gracias a que tenemos un pelín de marcha delante y que estamos apoyados sobre la defensa de prueba podemos hacer exactamente lo mismo que vimos en la maniobra de eso ya con el largo agarrado o incluso con el bichero sujeto tengo un cabo estratégicamente colocado para redireccionar la prueba hacia la defensa ya estoy tranquilo amarro el otro largo de prueba el costado y ya el resto de amarras ayudándome un poco con el motor para tensar algunas de ellas y listo ya puede uno recoger irse a casa y ver todos los vídeos en cómo se llama esos pinch watching desde low cost sailor en youtube bueno sé que todas las cosas que hay que hacer en un barco navegando a vela al principio puede resultar un poco abrumador la verdad es que mi mujer se estresa mucho viéndome ir para adelante y para atrás y moverme por el barco cuando está ella conmigo pero todo es cuestión de planificación y adelantarse a los sucesos que van a pasar lo que más miedo da son las maniobras de atraque y desatraque pero todo es cuestión de practicar mucho conocer bien vuestro barco y adelantarse un poco a las situaciones también todo lo que podáis protegeros con defensas protegiendo el pantalán nos va a ayudar muchísimo hay un consejo que os va a venir bien que a mí me ha venido muy bien sobre todo cuando hago kai surf es que el viento es más fuerte que vosotros podéis tratar de enfrentaros a él pero tarde o temprano va a ganar así que con poca arrancada si no tenéis mucha velocidad si no lleváis mucha fuerza si no hay motor lo mejor es contar con que el viento va a ganar y si sabéis que por ejemplo os va a caer la proa hacia un lado utilizarlo a vuestro favor y contar con ello y calcular vuestra maniobra para usarlo en vuestro también soy consciente de que no dejo de ser un novato más y que al final los veteranos que estéis viendo este vídeo que sabréis mucho más de navegar que yo os estaréis algunos tirando de los pelos viendo las cosas que hago para eso está en los comentarios podéis comentar abajo ayudarnos no nos lo vamos a tomar mal asumimos que no somos los que más sabemos de esto incluso si pensáis que igual nos hemos metido un poco en camisas de once varas haciendo un vídeo sobre navegación y estáis pensando vosotros a lo vuestro a la mierda esa del bricolaje pues bueno volveremos al bricolaje pero nuestra intención es de vez en cuando hacer algún vídeo diferente y mezclarlos con los vídeos de bricolaje que seguimos teniendo cientos y cientos de pájaros sobre nosotros cada día va a ser una experiencia diferente pero siempre vais a tener esa sensación de autosuficiencia que os va a llenar un montón y sobre todo la paz y la tranquilidad de estar navegando completamente en solitario y sintiendo que vosotros sois los que tenéis el control eso no quitas con que navegar con amigos navegar con gente sea una cosa muy muy divertida muy social y que os vaya a aportar un montón de cosas también y sobre todo que os va a ayudar a enfrentar esas situaciones con mucho más viento con mucha más adrenalina con más escoras y ir subiendo de nivel así que ambas son perfectamente compatibles pero el objetivo de este vídeo es que sepáis que no siempre vais a necesitar tripulantes para poder navegar muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal darle a la campanita darle a la campanita para que os notifique cada vez que tengamos un vídeo nuevo tenéis todos los enlaces aquí debajo de la descripción nos vemos en un próximo episodio de low cost 6